A través de un año y medio me ha ido mostrando en distintas ocasiones lo que era, lo que significaba para el hombre la adoración del Santísimo y lo que significaba para Jesús el que nosotros vayamos a visitarlo y adorarlo. Todo comenzó con una noche cuando el Señor me pidió que fuera, me invitó a que yo fuera a la capillita. Cuando yo estaba llegando a la capilla de adoración, a la iglesia, vi que había mucha luz en el lugar, en la capilla del Santísimo. Me fui acercando allá y había mucha luz. Y me pareció raro que en un lugar tan pequeño pusieran tanta luz cuando mejor se hacía la adoración con una luz media. Pero al ir acercándome al lugar, había música. Era música de distintos coros, como niños, grandes, mujeres, hombres. Y como que me sobresaltó el corazón porque yo había oído en otra oportunidad esa misma música, ese mismo coro. Cuando fui acercándome, las voces se iban apagando y la capilla se iba haciendo más, un poco más, con menos luz, con menos intensidad de luz. Cuando entré allá, pues estaba normal la capilla, era una capilla normal, me arrodillé y enseguida el Señor me dijo que me sentara, que observara. Había un hombre de mediana edad, de unos 50 años. Él estaba arrodillado delante del Santísimo, delante de la custodia. Y Jesús, en ese momento, desapareció la custodia y vi a Jesús que se acercó al hombre y lo abrazó y le dio un beso aquí, en la mejilla. Jesús. Pero el hombre parecía no notar nada y me quedé mirando, supe que iba a ser otro día de enseñanza de parte del Señor. El hombre estaba rezando, él rezaba y Jesús, sentado delante de él, en un trono muy hermoso, lo escuchaba atentamente. Como que él escuchaba lo que el hombre estaba diciéndole. Y Jesús hacía así. Miraba al cielo como intercediendo por el hombre, diciéndole al Padre, seguramente escúchalo. Luego Jesús lo bendijo y ya, y desapareció la visión. Y yo en ese momento me puse a pensar qué grande es el saber que Él está esperándonos y escuchándonos. Él está allí para escucharnos, para recibir nuestras oraciones. Y Él intercede, Él intercedió ante Dios para que escuche las oraciones del Padre y las oraciones de aquel hombre que estaba. Un momento después o un día después en otra adoración. Ah, no, en ese momento el Señor me dijo que mirara yo hacia la capilla grande y en la capilla grande había un momento de adoración de otro día. Era una visión que me mostraba el Señor. Y había mucha gente, gente que pasaba delante del Santísimo mascando chicle, con caramelos en la boca, conversando, agarrándose de las manos, mujeres con escotes muy grandes, con la falda corta, vestidos inadecuadamente para estar en la presencia de Dios. Y yo vi la tristeza en la cara de Jesús por la falta de respeto ante la dignidad de Dios. Y yo me acuerdo que en ese momento sentí lástima, sentí pena por ser parte de todo esto y por la tristeza de Jesús. Pero sentí pena, sentí furia también. Yo estaba molesta porque veía cómo a veces los hombres y las mujeres nos arreglamos para ir a un encuentro con un dignatario de Estado, para ir a un encuentro con un personaje, para ir a una fiesta muy bien vestidos, adecuadamente vestidos. Pero no nos vestimos adecuadamente las mujeres para ir al templo. No todas. Estoy hablando más bien de algunas mujeres. Indecentemente vestidas. Algunas con un pantalón corto, con short. Otras con unos pantalones apretados, escotes. Y siempre pienso lo mismo que la mujer se respeta a sí misma por la forma en que está vestida. No necesita estar vestida lujosamente, pero sí dignamente para ir a la casa de Dios. Ir vestida inadecuadamente a la casa de Dios es faltar al respeto a Dios, faltar al respeto al sacerdote que está ahí y faltarse al respeto a sí misma. Es una falta de respeto y no la entendemos. Inclusive ese día habían muchachas jóvenes, mujeres jóvenes, que estaban mejor vestidas que mujeres más grandes de 40, 45 años. Sus hijas iban mejor vestidas que ellas. Luego en otro lugar de la capilla había, de la iglesia grande, habían parejitas, de enamorados. Y el Santísimo expuesto ahí, el Señor expuesto, sin ningún respeto. Y pedí perdón al Señor porque me daba vergüenza. Decía yo, si realmente nosotros estuviésemos conscientes de la presencia de Dios ahí. En una otra oportunidad, cuando yo estaba ahí en presencia del Señor, en adoración, vi como una persona que se acercaba para ir a adoración del Santísimo, iba custodiada por cuatro ángeles, eran tres ángeles vestidos como de plateado, uno a cada lado y otro atrás. y delante iba un ángel con mucha luz dorada. Y yo no sé quiénes eran los tres ángeles que eran compañía, pero sé que el ángel que estaba con luz dorada era el ángel de la guarda. Jesús dijo, cuando ustedes vienen aquí a visitarme, los ángeles los invitan, ellos los custodian, porque en el momento que nosotros vamos a ir a adoración, a mucha gente le ocurre que hay problemas, el demonio está dando vueltas para evitar que nosotros vayamos a adorar al Santísimo Sacramento. Y nos pone problemas, un problema en la casa, otro en la calle, cosas para impedir que nosotros lleguemos allá por todas las gracias que recibimos. Las veces que yo he entrado a esa capilla del Santísimo, la luz que se desprendía de la custodia irradiaba así en todo el lugar, bañando a toda la gente, la gracia de Dios derramándose. Y en una otra oportunidad se me permitió ver cómo de capilla en capilla estaban dos iglesias, cerca la una de la otra y cuando van saliendo como aros, van saliendo las luces, de allá la gracia del Señor se va derramando y se van juntando de una capilla a otra, van entrelazándose y toda esa área está protegida y toda esa área está cubierta por la gracia de Dios, por la luz que irradia la presencia del Santísimo Sacramento. y el lugar donde yo vivo en Mérida, Yucatán, tiene la gracia de que hay muchas capillas de adoración perpetua del Santísimo Sacramento. Tal vez por eso es el lugar más protegido en México, tal vez, el lugar donde menos violencia y donde menos cosas feas se ven. y debe ser seguramente porque hay muchas capillas de adoración del Santísimo. En una oportunidad el Señor me pidió como como a las 3, 4 de la mañana desperté yo y con una visión muy fuerte me senté en la cama y pude ver como gente que entraba pero eran como sombras oscuras gente mala que entraban a la capilla rompían el sagrario sacaban las hostias de ahí se las llevaban y hacían barbaridades con las hostias barbaridades. Ni quiero mencionar no quisiera porque por no dar idea a los satánicos de todas las barbaridades que hacen pero fue un dolor tan grande para mí yo me acuerdo que esa noche empecé a llorar a sollozos pidiéndoles a Jesús que que así como Él tiene el poder de hacerse presente en el sacramento de la Eucaristía pues que Él salga de allá para que no permita que hagan tantas barbaridades con su cuerpo su sangre su alma y su divinidad le pedía Señor sal de esas hostias no permitas que hagan eso yo me puse a llorar mucho pero al momento yo sabía que junto conmigo habían otras voces que estaban llorando igual éramos muchas personas las que llorábamos y sobre todo había una un sollozo muy delgado que yo supe inmediatamente por una gracia de Dios que era la Virgen Santísima quien lloraba junto conmigo y hasta los sollozos del Señor de Jesús o sea un dolor tremendo tremendo de ver todo eso que estaba pasando yo esa noche lloré mucho me vestí me fui a hacer la visita al Santísimo Sacramento para reparar aquello y me puse a pensar cuán la culpa laica sentí la culpa de los laicos de nosotros la iglesia pero el pueblo laico porque si verdaderamente todos los católicos creyésemos firmemente que Jesús está vivo en la Eucaristía nosotros los laicos deberíamos estar haciendo guardia en todas las iglesias para evitar que estos malditos pues hagan todo lo que hacen con el cuerpo sacrosanto de Jesús pero como que se nos borra todo tenemos flojera no tenemos ganas de ir a hacer adoración un día una hora al día no voy a decir diariamente si una parroquia se organiza lo menos que tiene son 30 40 personas que van a hacer la adoración al Santísimo cuánto le toca a una persona por semana o por mes una hora tal vez y no podemos ir a adorar al Santísimo y nos perdemos todas las gracias que hay en la adoración del Santísimo una noche pude ver yo cuando entré eran tres tronos juntos era un solo trono grande un lugar majestuoso pero con tres tronos juntos tenía muchas piedras piedras preciosas de colores era como como si el trono aquel tuviera luz propia pero de distintos colores y ahí vi a tres Jesús tres personas Jesús con la cara de Jesús los tres completamente iguales eran tres distintos pero eran iguales los tres uno estaba vestido de blanco otro estaba vestido de dorado y el otro estaba vestido de rojo y entonces supe que el que estaba vestido de blanco era el padre era la forma el padre no tiene no tiene cara porque es espíritu el espíritu santo tampoco pero al ser tres personas Jesús lo que quería era mostrarme que eran tres personas iguales y un mismo Dios entonces que sucede uno estaba vestido de blanco que yo vi que podía ser el padre el otro estaba vestido de dorado todo dorado con una corona muy hermosa encima que era Jesús y el otro estaba vestido de rojo el espíritu santo y fue una visión de un momento y me sentí sobrecogida y me postré en el suelo y dije que que grande es Dios para para querer mostrar a una criatura miserable como yo a una pobre criatura mostrarle aquello tan grande para que yo pudiera sacudir al pueblo de Dios y decirle que cuando nosotros vamos a hacer adoración no solamente estamos adorando a Jesús que ya es mucho porque él es Dios sino la Santísima Trinidad porque donde está el uno están los tres que no pueden separarse en un momento vi parada al lado del trono a la Santísima Virgen María hermosa hermosa con una corona muy bella muy digna muy muy reina muy señora a su lado había un señor que estaba con un rostro muy bondadoso muy dulce muy muy protegedor y inmediatamente yo supe que era la Virgen Santísima y San José detrás del trono habían muchos hombres muchas personas yo no he llegado a contar los cuantos yo supongo después es una apreciación mía que pudieron ser los primeros apóstoles y los profetas del Señor pero delante del trono había un altar al mismo tiempo estaba la custodia y había dos ángeles de rodillas a los dos lados yo ahí entendí que el Señor muestra los ángeles nos muestra los ángeles nos habla de los ángeles y nosotros anhelamos ver los ángeles porque son son parte del cielo pero no nos damos cuenta que cuando estamos en adoración es el cielo mismo el que está allí en adoración porque igual que en la santa misa he visto a un lado todos los santos y bienaventurados miles de personas que están en el cielo y al otro lado millones de ángeles cuando uno está en adoración está el cielo entero delante de nosotros es el cielo que está ahí y nosotros buscamos placeres en cualquier parte buscamos aventuras de ir a buscar a Dios muchas veces cantando en alguna secta muchas veces escuchando una prédica bonita en otra secta y yo no dudo que hay gente que está inspirada por Dios pero si nosotros queremos vivir ese momento ese presielo ese anticipo del cielo que tenemos con la presencia de Dios pues ahí lo tenemos en adoración él está ahí esperando por nosotros y nosotros organizamos todo nuestro tiempo pero no tenemos una hora para ir a visitar a Jesús a él le encanta que nosotros vayamos a visitarlo Jesús está esperándonos allá pero a quien le hace bien ir a visitar a Jesús es a nosotros nosotros necesitamos visitarlo necesitamos tener las gracias que se reciben de esa presencia fuerte de Dios y en el único lugar donde lo vamos a encontrar verdaderamente es ahí en la sagrada hostia en la eucaristía ahí es donde está él esperándonos un día vi a uno un amigo nuestro que estaba rezando ahí frente al santísimo sacramento él había estado en la tarde ahí y y de pronto veo en visión estoy mirándolo al hombre pero veo un auto corriendo a toda velocidad un coche que choca contra una roca contra una piedra grande y luego el poste y el auto se destroza y veo un personaje que abre la puerta del auto y me doy cuenta que es un ángel él está vestido con una túnica blanca y él abre la puerta del auto y el muchacho que estaba ahí dentro del auto sale medio mareado medio medio así y entonces se acerca la gente a verlo a ayudarlo en fin pero él no tenía absolutamente ningún rasguño nada 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 él no tenía nada no estaba herido estaba perfectamente bien lo único el golpe que había recibido pero el papá estaba rezando ante el Santísimo Sacramento horas antes entonces pude entender la gracia de Dios de que el padre está rezando por ellos ahí uno va a rezar frente al Santísimo y tiene la protección para toda su familia si ese muchacho no le pasó nada malo seguramente fue porque el papá estuvo encomendando y rezando por ellos frente al Santísimo ese día luego la gracia entre parroquia y parroquia la protección para toda la comunidad dijo un día el Señor el primer día que yo fui a hacer adoración esa noche primera que fui a hacer adoración dijo el Señor pidan por el sacerdote que ha hecho posible este momento que ha consagrado esta hostia para que pueda haber este encuentro entre ustedes y yo pidan por él pidan por el sacerdote que ha abierto las puertas de la parroquia para que pueda ser posible la adoración perpetua la adoración pidan por las personas que han ayudado a construir ese lugar para la adoración porque muchos de ellos si lo han hecho por amor a mí y si lo han hecho conscientemente pero muchos de ellos lo han hecho por amor a ellos mismos porque nunca vienen a visitarme han hecho la capilla pero ahí se acabó entonces lo han hecho por ellos pidan por esa gente para que esa gente se convierta también verdaderamente ¿no? pidan por aquellos que me cierran las puertas porque hay gente que no quiere abrirse a la adoración eucarística y es una pena porque es como si Jesús estuviera abriéndonos una puerta para entrar a verlo y nosotros le decimos sabes que no tengo tiempo no puedo ahora y cerramos la puerta o alguna vez ha ocurrido Dios quiera que nunca más algún sacerdote que se le ha pedido hacer y tener la adoración perpetua en la parroquia y ha dicho no, no tengo tiempo para eso igual está cerrando la puerta de encuentro entre los hombres y Dios entonces cuando nosotros vamos a adoración del Santísimo estamos acompañados no solamente por por todo esto sino es mucho más allá estamos acompañados por los coros de ángeles que hay en el cielo yo tuve una experiencia una vez no podía ir a la adoración del Santísimo y en la casa me puse desde la casa a adorar al Señor cuando estoy enferma o cuando no puedo hacerlo o estoy en cama y así le enseño también a mucha gente desde el lugar donde yo estoy empiezo a adorar al Señor traigo a mi memoria tal sagrario tal capilla tal iglesia y me ubico ahí con el corazón a los pies del tabernáculo y empiezo a hacer adoración y alabar al Señor y una de esas veces que yo estaba haciendo adoración y que estaba alabando al Señor de pronto empecé a escuchar muchas voces de alabanza y decía bendito sea Dios alabado sea Jesucristo bendito y alabado sea el Señor alabado sea su santo nombre pero eran muchas voces que iban haciendo una no tal vez melodía sino más bien una oración continua perpetua continua continua y yo entendí en ese momento que todos los coros de los ángeles y los bienaventurados nos acompañan a hacer la alabanza y la adoración al Señor si nosotros no muchas veces no tenemos necesidad de decirlo en voz alta sino dentro de nosotros empezamos a alabar a Dios alabarlo alabarlo y a bendecirlo y a darle gracias van acompañándonos todos esos espíritus bienaventurados y todo se hace un solo coro para alabar a Dios pero no solo eso sino toda la creación se une se une toda la naturaleza para alabar a Dios junto con nosotros tal vez me es un poco difícil el explicar esto pero son momentos en que en que los árboles las plantas los animales todo entra porque el Señor le ha dado poder al hombre sobre todo los animales y todas las plantas y sobre todo todo el universo o sea toda la tierra nos ha dado poder el Señor y si nosotros con ese poder que nos ha dado Dios pedimos y decimos plantas y árboles y peces y aves alaben al Señor y bendigan al Señor pues en obediencia están alabando al Señor lo hacen verdaderamente lo hacen nosotros tenemos la autoridad para decir que lo hagan y se unen en nuestra alabanza y en nuestra adoración habíamos tenido una misa y en la misa después de la comunión me quedé rezando pidiéndole al Señor y de pronto tengo tengo una visión todo desaparece delante mío y veo un campo muy hermoso muy lindo con un lago árboles muy bello todo pero había un lugar en medio de todo este campo que era muy feo terreno pantanoso sucio lleno de espinas malo ¿no? y veo una ovejita que estaba por ahí metida en medio toda herida sangrando lloraba le chorreaban las lágrimas temblando que lloraba mucho y no podía salir y cuanto más quería salir más se enredaba en todo veo una mujer que se va acercando con los brazos tendidos para la ovejita y me doy cuenta la veo de atrás y puedo reconocer que es la Virgen María está vestida como como ella suele estar veo que ella se acerca estira las manos a la ovejita la ovejita trata de salir pero se enreda más y no sabe si va a escapar de ella o si se va a acercar a ella y se lastima mucho más y en eso veo que la mujer mira hacia allá hacia el horizonte como buscando algo porque no podía sacar a esta criatura y veo luego acercarse un hombre muy guapo muy hermoso fuerte con la piel bronceada con las manos remangadas y con un báculo con y veo que es Jesús reconozco que es Jesús se acerca a él y la mujer desaparece entonces veo a él que mira a la ovejita y entra decidido para rescatar y las espinas iban creciendo iban arañando las piernas y la túnica la túnica de Jesús y él agarra el bastón con el bastón iba golpeando las espinas golpeando las espinas pero las espinas volvían a crecer y él se acerca a la ovejita la toma la oveja la agarra en sus brazos y la ovejita lloraba mucho y sangraba y Jesús empieza a besar a la ovejita en cada lugar donde tenía una herida la ovejita Jesús la besaba y le caían las lágrimas a Jesús lloraba junto con la ovejita donde caía una lágrima de Jesús o donde él ponía la boca para besar a la ovejita se cerraba la herida se sanaba se sanaba iba sanando y la va acariciando y se va sanando la ovejita y él sale de ahí de ese lugar con la oveja al poco momento al rato después veo que la ovejita está sentada así sentada sobre sus patitas apoyada mirando a Jesús Jesús sentado en una piedra en una roca grande y él está hablándole a la ovejita y la ovejita muy atenta lo escucha y lo escucha y lo escucha parece complacida escuchándolo y Jesús también complacido hablándole de pronto oigo otro valido bebe otra ovejita sufriente dolida Jesús se para va para ir a sacarla pero esta ovejita corre por delante de Jesús y va va acompañándolo a Jesús va por delante y se mete sin esperar dirección se mete allá y va y empieza a jalar a la otra ovejita hacia Jesús Jesús entra nuevamente toma la otra ovejita y vuelve en lo mismo pero esta ovejita feliz corría así buscando uno y otro y entonces en ese momento Jesús me dijo ya tienes el tema para hablar esa ovejita eres tú esa fue mi conversión ese fue mi camino y es el camino de muchos Jesús dijo en un mensaje nos dijo yo me he quedado en una fracción del pan porque no quería que aquellos a quienes tanto amo quedarán huérfanos al morir Jesús al irse al cielo no quería que nosotros nos quedáramos huérfanos y él decidió quedarse en esa pequeña cárcel de amor porque es la cárcel pequeña de amor es un lugar donde él está prisionero del amor en ese pedazo de pan porque el pan porque es el alimento básico de todos es el pan nuestro de cada día es lo más pobre lo más humilde que hay ahí quiere estar él ahí quiso estar él para quedarse con nosotros ¿para qué? para ser alimento y nosotros no nos damos cuenta de que de que no solamente es el pan y no solamente es que tenemos que ir a comulgar sino que nadie nadie puede tener la fortaleza y el alimento como aquel que come ese pan sin ese pan y sin la fe en ese pan en la presencia de Dios en ese pan nosotros no podemos combatir al demonio no podemos combatir al mundo que es nuestro enemigo no podemos combatir a la carne nuestra que es nuestra enemiga nosotros necesitamos de esa fortaleza necesitamos esa comunión con Dios Jesús está vivo allá por eso es que las hostias sangran ese es el motivo él está mostrándonos que está vivo en ese pedazo de hostia por eso son los milagros eucarísticos porque el Señor ya no sabe cómo llamarnos a sus altares y cómo mostrarnos que él está vivo ahí pero no es tanto lo que él puede necesitar que nosotros nos alimentemos de él como nosotros necesitamos alimentarnos de él nadie puede subsistir y puede resistir todos los embates y todas las cosas que hay en este mundo si no se alimenta con el pan de vida no podemos nuestra naturaleza es débil si el político quiere ser un hombre correcto y quiere gobernar su nación como debe hacerlo tiene que alimentarse con ese pan de vida y tiene que vivir y conocer a Dios en su palabra y en su presencia real en la eucaristía si el comerciante o el hombre de negocios el hombre de mundo de cargos importantes quiere tener una responsabilidad y vivir justamente ser un hombre justo tiene que alimentarse con ese pan de vida tiene que alimentarse con la palabra de Dios y con su cuerpo si el militar quiere ser un hombre correcto dentro de su carrera todos lo necesitamos todos la mujer el ama de casa los niños los jóvenes nosotros tenemos que volver a esa dignidad de Dios en sus altares a eso nos llama el Papa Benedicto XVI a eso nos llamaba Juan Pablo II a eso eso es lo que nos pide Dios dice Jesús que cuando nosotros vamos a hacer la adoración al Santísimo Sacramento es como si estuviéramos tocándolo como si estuviéramos abrazándolo porque Él está abrazándonos y Él está tocándonos yo no sé si a todos les pasa pero cuando cuando yo voy a hacer adoración y estoy en la presencia de Él siento que todo Él me está envolviendo que me está abrazando porque trato de vivir con mi espíritu todo eso que el Señor me ha mostrado pero quiero que todo el mundo lo viva porque entonces sí el mundo va a cambiar cuando nosotros aprendamos a doblar la rodilla ante Dios una vez el Señor dijo nunca el hombre es más hombre la Virgen nunca el hombre es más hombre que cuando dobla la rodilla ante Dios nunca puede ser político puede ser industrial puede ser un militar puede ser un hombre de mando un hombre importante solamente es importante cuando sabe doblar la rodilla ante Dios lo demás no tiene valor 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 para la rodilla